Yo me llevo 10 de estos. Pero si tú no tienes televisor 3D. ¿Y si me lo gano? Con mi tarjeta de crédito Bancaribe. Promochip Bancaribe. Por consumos de 50 bolívares con tus tarjetas de crédito Bancaribe, entras en un sorteo para ganar uno de los 50 premios. Úsalas y gana.